Pfff Ehhh... ¿Cómo se hace esta wea? Voy a jugarlo con control, porque es un Souls Pero si me sale con controles de control, como la corneta, será Ahí Listo Ok, ahí me agarro Ya A ver, cuando la nueva locomotora fabricada en Kratk rompió el récord mundial de velocidad máxima, no tardó mucho en convertirse en el símbolo de Kratk Muchos trenes fueron reemplazados por este nuevo modelo que marcó el fin de una era en que las diversas locomotoras competían entre ellas Basado en honor a Carlo Cullodi ¿Me escuchas? ¿Qué? Ah, es un Pinocho, pero steampunk, eh Hola Ok ¡Dang! I'm pretty fucking cute Oye, que soy bonito Ojalá ser así de bonito, weón Ok Ya... Está bien guapo Ok Durabilidad No sé qué son estas cosas, ya me enseñará Ah ¿Puedo interactuar con algo? No... Uy, qué escopete, parece que aquí fue 18 ¿Has jugado alguna vez un sol? ¿Has jugado una vez un sol? Sí, he jugado el sol 3 y he jugado el den ring Por favor, vengan al Hotel Kratk Y voy a explicar lo que está pasando Jiminy, por favor escortele al hotel Ok 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 A ver, usar cinturón Arriba, cinturón superior, abajo... Ya, ese es el inventario Activar la bolsa ¿Ya? Ok Ok Es como en cualquier otro sol Hmm Va, creo que no tengo la bolsa todavía Bueno, será ¿Quién llega? Me encantó la demo Yo no probé la demo No ¿Puedo correr? ¡Oh! Ok, puedo pegar un mangazo Se toma hasta el océano ¡Eh! Buena Ya Elige estilo de combate Senda del grillo Senda del bastardo Senda del barrenero ¿Puedo jugar Equilibrado? Eh... ¿Puedo jugar destreza? ¿O puedo jugar fuerza? ¿Parte de mí quiere jugar de fuerza? Pero siento que voy a valer corneta Siento que soy muy mala En los juegos souls Como para poder Irme full fuerza ¿Qué opinan? ¿Debería irme fuerza? Hmm ¿Me voy balanceada? ¿O me voy fuerza? ¿O me voy fuerza? ¡Monkey! ¡Hugabuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Voten! ¡Tienen un minuto! ¿Qué vamos? ¿Equilibrio o vamos fuerza? ¡Fuerza! Los souls van de eso De poner el culo Para que te lo partan ¡Ja, ja, ja! Si da fuerza Es ver a Peperillo Con el espadón ¿Eso me interesa? ¿Eh? La build de fuerza Es más lenta Pero pega como papá curado ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieren? ¿Equilibrado o fuerza? ¡Voten, voten, voten! ¿Qué a poquito? ¡Tienen un minuto nomás! ¡Fuerza! Ok ¡Hueo! ¡Mi espada! ¡Tiene una sierra! ¡Qué bonito! ¿Cómo ataco? ¿Puedo sacarle filo? ¡Hmm! A ver L, B Y Ok, puedo pegar un manotazo Ya No hay nada por acá Hay una... Ah, un maniquí, pensé que era un caber Hay alguien ahí Que tengo que sacar de la cresta R Ah, me quiere decir energía Bueno Ok Es como para repararla Ah Ya, ya, ya Oh, oh Fuck you Ja, 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 ja Estación Krat Ok, esto no se rompe Ok Brillante Eso debe ser importante Oh, puntos de salud Ok, eso es el healing Hola, Fruppi Me da lata no poder correr Gracias por la bitch Thank you Ay Ok Es bien de cerca Au Fuck you Tanto mi vida Arriba a la izquierda También con el chat Aquí siento que funciona Pinocho Sol Si Este se va a levantar La interfaz me recuerda mucho a Al de Dean No puedo meterme en la basura No Bueno ¿Por qué estoy cubierta en aceite? Que espada larga tan corta Uff Oh, ahora chupé todo el aceite Como yo chupando cerveza Se puede rodar Aún no me enseñan a rodar Creo que aún no tengo el botón para rodar Ahí está Bloquear Sí, aprendí a bloquear Que es con este Fuck you Oh, chucha madre No lo vi Oye, chupa la corneta Conche tu madre Ok Creo que puedo sonar Ahí está Uy No sana tanto Si este Minocho miente Le crece, ojalá Ok No puedo saltar, creo Ahí está Ahora tengo para rodar Es el B Ah Ok Uy A ver Hola ¿Qué es esto? Permita Qué bonito el baño Vean ¿Qué hay por acá adentro? ¿Se puede romper? Ándale Ah No No, quiero Bueno, igual no tenía la vía al completo Qué bueno la verdad Acá hay otro compadre Que se ve bien duro Wow What the fuck Oye, pero qué Oye, la ambientación está Pero hermosa Está precioso el juego So far Yo sé que lo tengo Embajo Perish ¿Qué hay por acá? Está muy lindo Siento que es un poquito muy oscuro Ah Ah Si tiro a la B Solta Solta para atrás Vale, vale, vale Eso fue lo importante saber Ese compadre me va a tirar flechazo Estoy segura B Oh No me resultó La moví Ah Ok No salta Objetivo, objetivo No salta Objetivo, objetivo Estoy jugando en PC Me van a hacer Re que te corneta Cuando estás jugando Las voces Porque igual es más lento Es más Es menos Elden Ring Y más Souls Es lento Igual estoy jugando La pil lenta Pero A ver B Ok Si lo dejo apretado Corre Vale, dale, dale Oh Y lo tengo en mínimo Chat Tengo el juego Al mínimo Para que me corra Con la VTuber Dispositivo de cierre Por toda crack Encontrarás puertas Y escaleras Cerradas Mediante dispositivos Abra las puertas O baja por una De las escaleras Para crear atajos Allá Ok Entonces aquí Allá lo que posiblemente Me va a matar Que va A ser útil Este tajo Nice Yo le puedo dar la vuelta Si Hay algo aquí Que me va a matar Yep That's it Ah Me lo esperaba Eh Vamos a Ok Let's go Son tres Ok Un codazo Puta Me da con dos Au No No Voy a bailar corneta Grita tu root ¿Cuánto aguanto Con esto? Ya Oh Ok La yordae Si bloqueas con éxito Justo antes de recibir Un impacto Esa que quedara Un bloqueo Perfecto Ya Puedo hacer parry Odio Hacer parry En los juegos Lo detesto Detesto Hacer parry Ya Sabía que Tenía que haber Un miniboss ahí Porque ¿Por qué más Me haría Un atajo? Alol ¿Y por qué No quedó El atajo? Bueno Supongo que Me tendría que dar La vuelta A la concha De la lora ¿Para qué voy a hacer El atajo Si no me lo van a activar? Ahí me gustan Los parrys Si Me gustan Pero no me gusta Tener que depender De parrys Ahí está Ya me está asustando Qué bueno Ya me estaba Por empezar A putear Bro A ver Aquí están mis vidas ¿No? No Eso no contó Como parry No LOL Ok Es súper lento Y ahora Una pantalla de carga Qué bueno Que son cortas Eso sí A ver Voy a correr Y voy a matar Todo junto No Todos los jefes Son obligatorios Por lo que tengo entendido Es súper lineal ¿Me están siguiendo todavía? Sí Me están siguiendo A ver Y aparentemente El El giro El 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 rodar Voy a esquivar Es un Es un Stat Que te lo tenéis que levelear Aquí es uno Y ahora son tres Uno Uno Dos Tres Tres Arte de fabula Ya Usar arte de fabula Roja Y Y Y donde el Floqueo Empeñadura Ok Las armas cuentan con diversas hojas y empuñadonas que tienen su propia arte de fábula Ya Ya es solo skill Ok Ya Aturdibles Mantén pulsado para realizar un ataque cargado Ya Ya pero No No hay La concha de tu hermana No lo pude aturdir No lo pude aturdir Bueno Está bien Punch Me quedé sin vida Pero está bien A lo mejor Encuentro ya una Una hoguera Entre comillas Ok Aquí no hay nada ¿Para dónde Quiero? Ok Es una animación Larga ¡Ay! Lol No Se demora en cargar Ok ¿Qué tienen? Ok Un catalizador Al guapo de Pipi Bro Es muy bonito Al guapo de Pipi Tiene una cara muy bonita Ya A ver ¿Qué hay acá? ¿No hay nada escondido en este lado? No, no hay nada escondido ¿Y eso? Ergo is life Imagino que eso es como La energía ¿No? Ataque letal trasero Pero eso ya lo hice Entonces por aquí ya vine Vale ¿Será por acá el otro lado? No No Por acá no es Vámonos Hola ¿Qué hay acá? ¿Para dónde tengo que ir? Oh Hay algo en el suelo No lo vi Hola Una rueda cerrada Con ese Piquets Me da al compadre Pero ahora ¿Para dónde? ¿Para allá? Ah Tengo que dejarla apretada No Tú estás cerrado Uy Uy No Aprovechar de poner la durabilidad Y ahí está No Aquí no hay nada Hermano ¿Para dónde crees? ¿Eh? ¿Hara que subir? ¿Por qué yo vengo de por acá? Hmm Hola ¿Van a ver aquí? Uy Perdón Sí Porque por aquí ya entré Creo Ah no Creo que no Gracias No Por aquí no hay entrado Uy Oye Qué bonito La voy a cagar En todo caso Pero Qué bonito Stargazer Usa la de Stargazer Para recuperar Ya Esto es la fogata Ya Esto se llama Stargazer Un dispositivo maravilloso Que los stalkers usaron en el pasado Enhorabuñate Puppet Dresuel excede Estimates Por favor Reduce Puppet Números O Reset Dinger Parameter Por aquí Puppet Bruh Ya sechero por eso No me necesito ¡Oh! ¡Thank you! Ok, 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 estos son los niveles Tengo 2000 de Ergon Voy a subir un poquito el vigor Un poquito el PS Un poquito la capacidad Ya Ya Ok Aquí puedo guardar cosas Ya, dale, dale, dale Estamos bien Sí, pues Daniel Estamos de chill ¿Qué hay por acá? ¿Qué es eso? Un caballo Grat service ¿Qué pasó acá? A todo re desordenado ¡Pero pégale, pendejo! Pero... No veo nada ¡Huevón, eran como tres perros! ¡Ni me enteré! ¡Ni me enteré! ¡Ni me enteré, huevón! A ver ¡Oh, no, 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 no Ok, esto es para sacar el filo Pero ¿cómo se cambia? Cambiar arma No tengo otra arma ¿Me llega? No, ese es el poder ¿Ves? Para saltar para atrás Uy, ¿cómo cambio esto? Para el brazo ¡Ay! ¡Cómo enciendo la luz! Ahí está Ahí está Ahora sí puedo ver Se ha aplazado La gran exposición de Grat Se ha tomado esta decisión Porque la concha De tu puta madre Supongo ¿Dónde? ¿Dónde? Hay otro allá ¡Ah! ¡No! ¡Lo pegué muy antes! ¡It was gonna look cool! ¡Sí, a ver, bacano! ¡Pon la concha de su madre! Ahí hay un perro Efectivamente, escucho un perro ¡Oye, perro! ¡Cuidado! ¡Au! Es un perro mecánico Perro de mierda Voy a gastar mis Mis sanaciones así como loca Porque Porque tengo la hoguera aquí al ladito ¿Qué más hay por acá? Ok De acá vengo Ya me di la vuelta Tiene que ver algo al otro lado, ¿no? Ya limpio aquí Ya, para allá Ok, vamos a ocupar la hoguera Y caminar por allá ¡Uy, uy! Ok Loguera Ya Listo Chucha madre ¿Verdad que se respawnen Estas weas? ¡Fuck you! ¡Oye, conche! ¡Tu madre! ¡Uy! ¡No me dejó! ¡Me mató en la animación! ¡Me olvidé que respawnean! ¡Oh! ¡Bueno, acá al lado! Voy a limpiar solo lo de este lado Ya Recupera tus Souls Ya Mis Souls están por allá Mejor Mejor mato al perro de ahí primero Ahora tengo que matar al jetón de acá No tengo que matar al jetón de ahí atrás ¡Lol! ¡Pon la cresta! Ya Nada de mis cosas Ya Para allá La verdad es que no me importa ¿Por acá hay algo? ¿No? ¡Hay algo azul! ¡Mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Dame! ¡Es mío! Por derecho Pero ¡Le pegó el palo! ¿Por qué? ¿Por qué le pegó el palo? ¡Pinocho conchetumadre! ¡Jajaja! 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 Me sigo Pensando que mi espada es más grande que lo que me imagino Tengo síndrome de hombre Objeto del cinturón Ah, bueno, sí Me está reclamando que tengo poca vieja Ahí está Ya ¿Aquí se puede hacer algo? No No Ah, bueno No Escucha, quería afilar, pero pico ¿Qué hay por acá? Debe ser un camino para más rato Estoy comiendo empanadas Me pilló Ya está Fermento de ergo Estas son las souls, ¿no? ¿Y romper vacinicas me va a servir de algo o no? Imagino que no hay nada dentro de estas cosas Y es que están de decoración por alguna razón Ok, bajé de ahí Así que por acá Ya murió I hate dogs Scary No hay nada por acá Estoy más perdida que el Teniente Bello No sé dónde diablos estoy Que no cunda el cúnico Como chucha se sale de baquedano Fragmento de ergo Demole, amo Hola ¿Qué onda? Bienvenido Ataque de furia Algunos enemigos se volverán rojos Y usarán un ataque llamado ataque de furia No puedes esquivar o bloquear ataques de furia Pero puedes contraatacar con un bloqueo perfecto Puedes parrearlo Pero aparte de eso Esquiva los heal Básicamente Ok Era más lento que lo que pensaba Ya murió Dame Ok Por aquí hay algo que no me llama la atención Así que voy por aquí primero No parece haber nada por acá Será para más adelante Es bonito el juego Chucha ¿Qué hay allá? Ah, un arquero Ah, fuck you Fuck you Ah Ya Le re entre la cabeza Le entre el hombro ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ya me agarre el poto, tengo el poto plano Que le di a internet al gato Hola perra Hay un perro tras mio Oye chupame el manguaco perro conchetumare No mori Dios mio Justo Oh perdon Le gana al perro Voy a morder en una empana Hola que hay aca No fui yo Aprieta A para obtener Procede a apretar B Traebería Estaba Ya se me esta pasando Normalmente ahora no se reza No lo vi Se escondio en la sombra Oye si me chupo el gatola Fonda promedio Hola balo ¿Qué pasa? ¿Te rompió el arma? ¿Te está esperando? No ¿Seguro porque no rebotan todos estos ataques? Ajá Ya mira ¿No lo hagas? Aprieta la flecha para abajo No si le he sacado filo al arma Ah ya pensé que estaría roto el filo No 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 Estaba haciendo daño Solo que soy mala No 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 Siento que esto es culpa mía y de la vidi por existir Pero olvidamos decirte de algo importante de los juegos estos Esto está basado en Blood Ajá En Bloodborne lo que mandaba era la agilidad Más rápido eras, más fácil era el juego Así que este build de fuerza era un contra progresista Bueno, hice literalmente una ¡Pol! Preguntando Así que Está bien Igual no está Está bien en él ¿Cachai? No es como que te casaste con la build Con bienes compartidos Así que podría arreglarlo Bueno, eso es todo No me voy a estar temada Este es tu juego Bye cunt A ver, por aquí ya pasé Hay un hueón con un arco ¿Dónde está? Está allá arriba A ver, dispara Ya Ah, no es un arco, es una pistola Conchito mareo Más allá arriba Eso ahí salí del área de Entrando a Baquedano Jajajajaja ¿Eres latinoamericana? Sí Por algo tengo un gorrito de 18 de septiembre Un perro steampunk Un perro ponque ¡Chupa el pico! Pero gira Claro, él tiene el tremendo pistolón Y yo aquí con una espadita Oh, chupame el minguago ¡Fuck you! ¡Oye, no le rompiestas! ¡La huevo el chip! Tiene mucho más rango que yo El conchudo Ya, por allá me acuerdo que no había nada Así que es por acá Acá hay un huevón con pistola Ya Hay un perro por allá Me paga psspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsps Me veo otra en la pared Pero weón Que horrible Ya recupera el miergo Porque hay un conchito mare Pero Ok, tengo que huerenme todo en Era el poto Dame eso Que ya llegaría Oh, un atajo Eso me sirve Abre de sésamo Peli 18 Ah, eso era Ok, ya Hay un circo Uh, que estética Aesthetic Ok, esto es un boss creo Así que por favor Cuidado Ay Hola, esto es un stranger Stranger Ya ¿Ya? Ya, por fin Ya ¿Qué tienes? Estoy re por ahí A ver Aquí Puedo comprarme Lo de velocidad Va a comprarme ese Para ver qué tal ¡Ah! ¡No! Eso Equipamiento Bolsa adicional ¿Puedo poner algo En la bolsa adicional? Reparación urgente Arrojadizos Voy a poner eso Voy a poner la rueda Y voy a poner eso Está bien Cinturón inferior Si es que no Cinturón voy a ponerlo ahí En el superior Voy a... No sé Voy a meterme las manos en el ano Fuck you Equipamiento Quiero Eso quiero yo Probemos el de destreza ¿Me puedo cambiar la manuela? ¡Wow! Ok Ya Voy a sentar Para guardar Hola ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Es cierto! Tengo mucha alma Mucha alma ¿Cuál de todo esto Es la velocidad Weón ¿El vigor Es el aguante? El aguante Es la estamina ¿No? Motricidad Sude El ataque físico Y no sé ¿Qué diferencia hay Entre estos dos? Parece no ser ninguna El avance Aparentemente Te sube La ruptura Electrocusión Parece ser de Algo Está en once Chúpalo Entonces Asumo Que el aguante Fivor Voy a subirme Un punto ahí Voy a subirme Una incapacidad Creo Porque voy a No sé si necesito Llevar más peso Como que tengo ya Doce Voy a subirme Vigor Vengo a explicar Los stats ¿Qué onda? Eh Ya Vitalidad Vida Vitalidad Vitalidad Vida Obvio Vigor es El estamina Estamina Y Capaz Eh Estamina Vigor es La capacidad Es ¿Qué es la legión? La legión El tipo de brazo Que puedes usar Que se que te digo Un brazo metálico Si que lo podes cambiar Ya Si lo podes cambiar Yo tengo uno Que me hace escorte La técnica Es para ataque físico ¿No? Técnica Es destreza Ya Motricidad Es fuerza Ya Y Como técnica ¿De qué me sirve? Técnica Te sirve Para ataque físico Para ciertas armas Que escalan Tu arma Por ejemplo Escala con Técnica B En vez de que arma Tenís que escalar Con técnica B Y motivación De Estoy con la De destreza Ya Básicamente Quiere decir Que mientras más técnica Tienes Más daño haces Ya Y el escale Quiere decir Que por ejemplo Cada un punto Con nada Cada un punto De destreza De un punto De diez puntos De la Ya Ejemplo Si lo avance Por la magia No creo que Usa mucha magia Si Tu eres de motricidad Porque empezaste Con la clase Eso Lo malo Lo bueno Es que tenía Harta vida Gracias Si Yo quería Ponerme Harta vida Exactamente Por lo mismo Porque soy Mal esquivando Si Tengo entendido Por lo que Leí En este juego Que en este Suirte Cierto Estar Para que El esquivar Tenga Más Friends No sé Cuánto ¿Puedes Google No Esa Estampa No Esa Información Que el juego No te da Lo voy a Aprender A la Mala Bueno Yo No ¿Cuál Es? Bueno No Lo sé Va a subir Técnica Entonces Va a subir Técnica Porque Motricidad Tengo Un montón Bueno Yo me fui Balanceado Si Pensaba Irme Balanceado Pero El chat Dijo Monkey Aquí No 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 Pero No Quiero Sufrir Tanto Voy a Balancearme No No Sufriendo Mucho Con La Espada De Dos Manos No Es Entretenida Pero Es Muy Lenta No Me Deja Esquivar Tengo Tengo que Terminar La Animación Completa Para poder Esquivar ¿Cachai? No se Interrumpe Bueno Si Es que usualmente Las armas De dos manos En este tipo De juegos Están pensadas Para Gente Que Se sabe La danza La animación ¿Cachai? Cuando hay una Apertura Pegan Duro Las armas De una mano Son más Friendly Mmm Ok Oye Me encanta La estética Que tiene Siento que Este juego Es una mujer Esa es la estética Mmm De más Que tiene Una artista Mina Como director De arte O algo What the fuck? Holy shit I didn't know That was a boss Entrance Recuerda Oye I missed that Fuck you No 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 Preparada Un boss De una Tiene Más rango Que la chucha Man Ya Ok Lo bueno Es que El ergo Quedo Quedo En la puerta Ok Tengo que andar Metiéndome En la Pelea Del boss Hola Hola Yes Give me that I don't want to do this But it's probably good Voy a dejar eso ahí Necesito la luz Hola Oye 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 pero ¡Ahhh! 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 ¡What?! ¡That was bullshit! ¡Eckío! 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 ¡No! ¡Eckío! 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 Stop jumping backwards, you nerd! ¡Ele! ¡Oye la concha de tu hermana! ¿Por que no me la mandas a lavar? ¡Ahh! ¡Conche de tu pico! ¡Cáete! ¡Gracias! ¡Tuy! ¡Ah! ¡Chúpame la corneta! ¡Está buena la cueca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué balón! ¡Ah! ¡Qué balón! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me veo un guata! ¡Me veo un guata! ¡Me pego un guatazo! ¡No! ¡Tengo muy poco rango con esta arma! ¡Me está obligando a bailar cueca! Ay, yo no quiero Oye, perra, culia Ay, perro Dirty ass dog Fierden un guato a su po' conche duro Ay, eso, buen Monkey Esquivo, esquivo Tu suscripción No la tienes Esquivo, tus derechos No lo tiene Adiós Buenas noches Deja de rasguñarme el poto Me duele No siquiera he hecho que pasé Eh, eh, eh No, no, no voy a poder hacerlo en esta En este dure más Casi lo bajo a Casi lo bajo un tercio la vida Me creo que me voy a resfriar No, no, no voy a poder hacerlo en este dure más No, no voy a poder hacerlo en este dure más ¿Ya le ganaste? No, ni cerca Necesito mi botequita de agua Si no, si no me da resaca Si no me da resaca Ahí está Eh, ¿cómo está la torrida? Pez, no No, una botella con agua Pez, no, una botella con agua Pez, no, una botella con agua Pez, no, una botella con agua ¿Sí? Pez, no, dos Me está Mira,ide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como si hubieran tuerqueado en el camino para acá. Vale. Ok. Vamos. Vamos. A armarme de paciencia. Hola. Vamos. 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 La llena lunática. Ay. niña lunática. Viene de tener la carita más para adentro. Para que se alcance a ver. Tampoco quiero que me tapen las chichis. Ahí está Un choripancito ¿Me prefieren acá o me prefieren aquí? Siento que aquí tapo demasiado la mirada Del centro del juego Pero aquí como que tapo Nada Tapo como el filo Que la verdad es que casi nunca Baja más del 50% conmigo ¿Dónde crees que es mejor? ¿Aquí? ¿O aquí? Yo me pondría aquí En la esquinita nomás Me voy a poner Un poquito más grande Porque me gusta ver las chichas ¿Lo ves? Con la estorba Arriba Como el trim del balo Ya Ahí está el gorro bien Por fin lo voy a enganchar bien Decaese sobre el chat ¿Quieren que tape la vida? No No me voy a poner nunca chat Si no lo ven no existe Si la cola distrae Siento que es mejor tenerlo Aquí en la esquinita No sé Si alguien da 10 subs Le pongo en el techo Ya Vamos Qué bueno Que deja la Las almas Voy a decirle Fuck you En la puerta Porque así no las pierdes Porque tener Por ejemplo Me pasaba mucho en Elden Ring Que perdía las almas Porque no alcanzaba A agarrarlas en el área del boss Y eso era muy incómodo No Ay Qué peneja Quiere petar Y Uy No Justo me quedé sin Qué tal Ahora el niño de verdad Ahora se llama niño bonito Porque puta que lindo el modelo Conchito Salta Guatón Salta Guataca Salta 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 Puta la wea Me tenté mucho No Chupa la cuerneta Odio ese frame What? El Seren me agarró El primer moledal de ahí Loool Me aplastó No sé Es una marioneta loca Guatón Es un hermano medio rayado Corramo 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 Rápidín 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 Un centón metálico ¿Te podías imaginar Que una robotina Como la de La de ese juego ruso Culeado Venga y se siente en tu cara Y te rellente todos Los cartílagos posibles Habidos y por haber En tu cuerpo Conchito Suadre Ah Mi abrazo Puta no alcanzé Me da el ataque El ataque cargado De esta Te tira para atrás No me olvidé Que hacía Se otro golpe Lo de Tomicart eso Me cambié Porque era muy lenta La espagota No me dejaba esquivar Tranquila Puta la hueá Ya no alcance No 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 me dejó Sanarme Hijo de la Repinga Yo soy Pésima Haciendo Parry Nunca Me salen Eventualmente Me van a salir Solo que Va a ser Harto rato Para los souls En más ataque O balanceo Yo en los souls Juego magia Pero en este No quiero jugar magia Puta la hueá Justo se levantó No Nunca Entienden Que momento Cae Au Ok Esa animación No me la hizo antes Gracias por visitarme Pati perro Cuídese Tenga bonito 18 Está buena Arda el juego En todo caso A pesar de que Lo esté jugando mal Ay Conchudo De la verga Verga Peluda Y además Fría Weón Mira Narigón Conche Tu madre Dogdimadón Rojo Y la concha De tu hermana Todo pasado Asego Todo pasado Aceite Chancho Concha De tu madre Métete Tus hueás Por las rajas Apoculeado Cáese a Perkin Cerdo Cerdo Malhumorado Hojaso Hojaso Emota Y la concha De Aurora La mierda Y media La concha De tu hermana Salud por eso ¿Qué? ¿Qué es? ¿Ese mote? Se me olvidó Que está El emote Me encanta Es demasiado Hinched A ver Y si por meme Me pongo el arma De peso No Pendeja Dura cinco segundos Pero A ver Voy a poner esta Por el mame Y voy a comprarme la otra Solamente para Ver que tal Total Aún me queda plata Ah no ¿Cuánto sale? Me quedé Energo cero Cierto que están En la puerta X A ver Calmado 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 Hola Esta es mi plata Tengo Mi cuatrocientos Peso A ver Puedo comprarme El sale De marioneta O el espadón Del destino Voy a comprarme Este Porque espadón Ya tengo No se puede Farmear plata Hay algo ¿Hay algo por aquí? Parece que no ¡Oh! Aquí hay platita Presentamos a la marioneta De desfile No hay platita Pero me dieron algo Esta es la diferencia Que tiene este Con el Elden Elden Le digo yo Pero el Elden Ring Que El Elden Ring Si es que tú te Aburres de este boss Por ejemplo Y yo puedo ir Irme a farmear Otra espada Y volver ¿No? Pero aquí no Aquí Es mirarse las caras Y Puedes volver a farmear Un poquito Si quieres Pero si tienes suerte Pero Pero aquí Vales por hongas Es más como el Dark Souls 3 En ese sentido A ver Espadota por el mame Uy Se pega fuerte Uy Oye No puedo Nunca pegarle En la corneta Chucha madre Tres golpetazos Y ya lo tengo listo A ver Oye Adiós A ver Oye Va a tener que sobornar Sobornar A mi vecina Con tanto grito Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡What the fuck?! ¡Noooo! ¡Me hizo valer corneta! ¡Pierdo vida más rápido, pero lo puedo hacer facear con este! Y si pruebo el mezclado, o sea, si logro moverme y duro más con la espada corta... Y le saco la concha de su madre, pero no duro nada... Con la espada grande... Con la espada del medio tendríamos un... Un punto medio, ¿no? Salud por un punto medio... Le di a... Lo logré facear... A ver... Puta... Que tonta... Eh... Dejenme... Voy a poner el... Otra arma... Abreme esta... Ya... ¡Hola! 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 Aquí... La de tamaño promedio... Es que la de tamaño promedio son... God... Son las mejores, weón... Las más remarcables... Porque no te duelen, no te quedan con gusto a poco... ¡Ja, ja, 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 ja! Solo las puedes mejorar una vez llegas al hotel... Mmm... Nada... Esto es como el... Es como el primer boss del Armored Core... Es como el filtro... A ver... ¡Hola! ¿De qué hablamos? ¿De espadas? ¿De qué me voy a estar hablando, weón? ¡Hola! ¡Uh! Tiene efectos especiales rojitos... ¡Ah! For the record... I've never played Bloodborne... In my life... I just watched Bloodborne... And it's aesthetically pleasing... That's it... That's it... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Reste a 다른 stand! ¡Oh! 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 Yo lo he puesto del Bloodborne pero nunca lo he puesto porque estaba en Play Ni yo ni Play 2 nunca lo tuve Oye estoy aguantando ah Estoy aguantando Ay 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 Me pegó el guatazo justo Me pegó justo al guatazo Qué mal ¿Y ripié? Pero ¿Veí donde está el vendedor? Sí ¿Veí el guatazo que está al lado de él? ¿Con los guantes de boxeo? Sí Acércate Patrita para arriba Vale, déjame agarrar mis ojos Mueren Tiquitiquiti Porque El primer jefe te está poniendo un poquito de parque Echa el ataque rojo o eso Ya, pero es que tú sabes que en mi vida he hecho un parrevalo Acá es bloquear nomás cuando te va a pegar ¿Punto dónde va a pegar? Piense que es un juego de ritmo Cuando la nota está a punto de desesperarse Se te va a petar ahí en el juego de la No te hay que pegarle Eso pegarle es mala idea Porque Si está ahí la animación de atacar no puedo ir parrear Es que eso quiero ver Porque las animaciones son de largo distinto Yo ya me di cuenta que el frame para parrear es toda animación en la que sube el brazo Cuando el brazo ya está arriba es un bloqueo Pero toda animación cuando sube el brazo es un parre Entera Ya, ahí entendí ¿Ves? Honestamente en el juego es más sencillo que en otros juegos Como el Sekiro Dices con la persona que nunca ha jugado a Sekiro No, si sé, si sé Lo digo al mundo entero Ah, y cuando tenés la barra blanca así Así es de que he pesado Ataque letal En cara a un enemigo aturdido Puedes lanzar un ataque letal contra enemigos si están aturdidos A un zapato le quita todo ¿Cómo lo hago? Ataque básico Ataque básico Es básico, es básico Es el ligero cuando estás aturdidos No, se me mataron Es que el juego tiene muy malos tutoriales me he dado cuenta Si, enseña como el orto Te enseña muy mal Te voy a advertir esto ahora porque pasó a mi En un momento te sale la mariposa roja y yo la seguí, ¿cachai? y después se me va la mariposa y me sale el tutorial no sé cuándo aparecerá mariposas rojas que pueden matar por recursos al guiando la guay a cáncer ya entendí dale nos iguales ven acá que no enseñen bien bueno en eso es penca porque asume es que el player ha jugado un souls antes y ni siquiera son cosas que sean como de un sol porque en sí es una mariposa ahora tenía idea de cómo funciona el parque ya ahora le entendí un poco ya por eso te decía que no es el ataque pesado no pega más el ataque pesado pero si es que el enemigo está con la barra vida parpadeando esta guerra claro y el stagger me deja golpear más esa y ahora voy a ver qué tal no me da salida le aviso desde ya y ¡Suscríbete! 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 ¡Lo bajé del 50%! ¡Suscríbete! ¡Vaya nomás! ¡Hacerte en el gym! ¿Lo bajé a más del 50%? Justo me quedé sin estamina ¡No lo pude stunear! ¡No me salió! Justo me golpeaba cuando quedó en el... ...en el espacio del stun El stun es más fácil que en Elden Ring En Elden Ring era demasiado exacto ¡No! ¡No alcancé a pegarle! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy antes! ¡No! ¡No puede ser! ¡Le hice un frame muy antes! ¡Qué rabia! ¡Está bien! No, pero ya, ya la hice, ya la hice, ya la hice. Ya está, ya está, ya está. Ya le caché la onda. Chegamos. Mis 100 almitas que... No vale nada a mí, no importa. ¡Ven pa' acá, conchetumare! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ah! ¡No! ¡Eso les quiere! ¡Soy tonta! ¡Uy dios mío! ¡Pero ríe el ritmo! No, este traje la concha de la lora Nada, queme aplaste, queme aplaste Quizás que hueá me está diciendo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? A ver Este traje me fue como en la corneta Pero era porque hice todo a mal tiempo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se mató un centón Qué bendición Voy a tomar un poquito de agüita, si no voy a andar con caña Y mañana tengo que chambear, así que no quiero estar mal A lo mejor más tardecito, mi compa Hola Ay, la concha de tu hermana Flight de culeado, chancho Pasado aceite, chancho Cerdo de la maraca, concha de la lora Perdón a los mexicanos que se encuentran en el stream Deja romperme, stands Deja romperme, nacho La otra chance Ay, pero córme tiene Este es el segundo chance ¿Cómo no morí? No ¿Qué haces, madre? ¡Nooo! ¡No, no, no! ¡No! No Double Y Wababa Double Y Wababa Double Y Wababa Uy, pero la cornea Burrrrr Uy, hijo, la cornea Uy No Eso, 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 eso Chucha madre Uy, uy Que empecé Hoy estamos con chedumare No No Vida blanca, la tengo completa Si, hago los ataques pesados Y no me hacen nada, weón Eso es lo que me da rabia No le hacen nada W-U-M-A W-U-M-A Me encanta Atáquenme 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 ¡Nooo! Oye, oye, cebozo reculeao... ¡Nooo! Espérate, esa era la alarma... Oye, cebozo del orto... Pasaba aceite, canola... Igual regola aceite de canola... ¡Pero pasaba hoyo! ¡Ven pa' acá! ¡Llegue en el momento esquizofrénico! Sí, llevo rato con este bozo... ¡Hola! ¡Un, dos, bloqueo! ¡Pum! ¡Un! ¡Un, dos, bloqueo! ¡Pum! ¡Uno, bloqueo! ¡Eh! ¡La conchita! ¡Oh! ¡Se lo que hace! ¡Miré! ¡Dos, bloqueo! ¡Pum! ¡Chiva la coroneta! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bloqueo! ¡Y la conchita! ¡Uno! ¡Dos, bloqueo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, bloqueo! ¡Pum! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Uno, dos, bloqueo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uno! ¡Vloqueo! ¡Y me aplastó! Uno, dos, bloqueado Chivo el pico Uno, dos, bloqueado ¿Por qué haces tres? ¿Por qué haces tres? Piñacho, idiota, ¿por qué haces tres? Uno, pico, pico Dos, pico Otro, stop Stop, stop, stop Stop, 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 stop Stop, 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 stop Los hacen muy rápido esos barrios Uno, bloqueado Dos, bloqueado No, no, no me dejo Uno se pone rojo con un ataque imparable O sea, si le pego Se cancela Se nos adelantó la marcha militar El otro día vi un video muy curset Que bando el Warri Me dan ganas de pensar Que está hecho con IA Pero no lo está Que es una parada militar Con el Pinocho Por falta de otra palabra Tocando una canción Que es un poquito xd Y me quedé para adentro LOL Bloqueado Uno, dos Tres Cuatro Bloqueado Uy Uno, dos Bloqueado tres Uno, bloqueado tres Ay Nunca puedo hacerle bien Lo dudo mucho Dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Bloqueado tres Uno, dos Bloqueado tres Yo voy a echar de ese mal Uno, dos Bloqueado tres ¿Por qué haces tres? Uno, dos Y muere, conchito madre Eso, eso Yes No lo dejé facear No lo dejé facear Chupa la corneta Ahí quedó tu faceo Con Chetumari Au ¡Au! ¡Uuuh! ¡No es el guante! ¡La piensa mucho! ¡Cambia el ritmo después de la otra! Oh, perdón, la cerveza Bueno, pero no le queda nada No le queda nada, no le queda nada En todo lo he dejado súper baja Menos de que ha sido una partida Ah, mátame Gasté una vida máximo Mátame Gracias Mátame, mátame, mátame Uy, pero que te ilento Mátame Mátame, pu ¿Qué clase de Dark Souls es este? Es el Dark Souls de 2008 El Lace of P El Lace of Pipi Mi pipi wait longer than I said it was A ver, déjenme tomar agüita Me descuajeringa entera Estornudé, luego partí mal Me sané por accidente Nah, esa no vale, esa no cuenta Esa era bait Era una baitiada Eje, baiteados Y ahora sí Creo que me va a resfriar Vámonos Tres, ¿qué es? Me sale de nuevo Me voy a cortar la tula Pepega Pepega No estarás con una ventana abierta La única ventana que tengo abierta es la del stream ¿Por qué estoy corriendo con la X? ¿Por qué estoy corriendo con la X? Se corre con la B, Lunaria ¿Por qué? Pero la grita Me sigo sanando No Hola concha tu madre Hola Tecnito Pepega Ya, ahora tengo la B apretada Ya, corre, corre, corre Corre, 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 ya Hola 1, stop 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, stop 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Oye, no nos pasees ¿Quién te dejó pasear? Cae esa corneta Cae esa corneta Pégame, bofle, este coche Puta, esa es verdad que es un barrio para la derecha y la izquierda Oye, pero levanta la justión Me carga que me arrincona siempre el hijo de la maraca Gracias Arquims por ese resumen Arquims-o, bajo oficial, ha resub写ado por 4 meses With message, dale lunas W, R, 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 R W Espérate, voy a achicar la cuestión de las alertas porque está un poquito muy grande y no cae W W W Espérate, Cal no Eh, ¿Dónde tengo las alertas? No se usan las alertas de gamersubs con código lunario Tienen un 100% de cuánto Eh, acá están las alertas Están un poquito muy demasiado grandes, así que las voy a poner un poquito más chiquititas Ay Como que me acabo de dar cuenta que consumían toda la pantalla Ur Ya démosle ¡A huevo! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ups! ¡Ups! ¡Dos! ¡Ay! ¡Uno, dos! ¡No! ¿Pero por qué hice este? ¡Tres! ¡Uno, dos! Tres, cuatro Yo también estoy comiendo empanada No tengo nada que envidiarle a nadie Tres, cuatro No era cuatro Uno, dos, tres Corneta Uno, dos Me quedé sin energía Uno, dos, tres Corneta Corneta ¿Por qué son tres? ¡Nunca hizo tres! ¡Uy! ¡Sabogol! 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 ¡Madre! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Uy! ¡Hijo de la madre! ¡Uy! ¡Última! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! No, no alcancé Alcancé a rellenar una debida en todo caso No me resultó ninguno de los golpes para estuñarlo No sé qué cresta tengo que hacer Me abro demasiado cuando hay un espacio cuando se pone blanco No puedo, me cancelan las animaciones o no hace nada Un taller Hola Para acá Puta, los chiquillos lo dicen como si no lo estuviera haciendo No me dan ni ganas de ocupar el ataque que lo sigo ahora No, no, no No, no, no el puto me esta rompiendo mucho los stuns no me deja estoy pegandole fuertes estoy por fin tengo que spamearlo bueno le estoy atacando pesado y no hace nada y no hace absolutamente nada estoy pegando pesado 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 y no hace nada y no hace nada y no hace nada y no hace nada nada en esta lavita me frustre me puso a leer vamos es mas tosco lejos que es mas tosco puede hablar del rey muchísimo mas tosco no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yay! ¡Ur relevantes! ¡Yay!